Y bueno, el PAN es el partido que se ve particularmente activo en este inicio de temporada preelectoral. Alrededor de 150 militantes blanquiazules de la capital del estado participaron en una comida organizada por regidores de ese municipio, con el pretexto formal de festejar los 75 años de acción nacional. La comida sirvió de arranque para las pre-campañas de Ruth Lugo Martínez, aspirante a la candidatura por la alcaldía, aspirante única, hay que decirlo, y de Alejandro Navarro Saldaña, quien busca la candidatura por el octavo distrito electoral local. Al encuentro llegaron panistas como el senador Fernando Torres Graciano, el exgobernador Juan Manuel Oliva, Ricardo Torres Origel, exsenador de la República, el magistrado Daniel Chowell, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Vicente Esqueda, entre otros, mostrando el músculo a este grupo. A la comida también fue convocado el diputado federal Luis Alberto Villarreal, pero no llegó, no obstante que había confirmado. El PAN de Guanajuato Capital optó por respaldar a Ruth Lugo como candidata de unidad para la alcaldía de Guanajuato. No ocurre lo mismo en el octavo distrito, donde aparentemente Alejandro Navarro tendría que competir, con quien hasta hace poco fue secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal, Carlos Chávez. En su discurso ante la militancia, el exgobernador Juan Manuel Oliva aseguró que desde el PAN de la capital va a salir la primera mujer que va a gobernar Guanajuato. Esto dijo Juan Manuel Oliva. Festejamos 75 años del partido, me habían dicho, ¿verdad? Y yo vengo con gusto aquí con el Comité Municipal, con Ruth y con todos los amigos a festejar esta fecha tan importante, que es un punto de recuerdo, también un punto de partida para recuperar la presidencia municipal de Guanajuato. Adelante, yo creo que todo indica que será lo único que se va a registrar. Estamos con ella, estamos con la planilla, estamos con el Comité Directivo Municipal, y yo creo que esta planilla nos habla de un grado de unidad muy alto en el municipio de Guanajuato Capital, que es un paso a la victoria. La unidad en las estructuras del Partido de Acción Nacional representan un paso a la victoria, y lo estamos dando en el municipio capital del estado de Guanajuato, y esperamos pues que con trabajo logremos esa victoria. Activo en política el exgobernador. También habló el senador Fernando Torres Graciano, quien hizo un llamado para que los panistas salgan unidos. Hoy todo el mundo habla de unidad en el próximo proceso. Escuchemos. Y sobre todo que todos pongamos de nuestra parte para que más allá de la contienda haya civilidad y haya también esa voluntad de que el partido se cuide, pues ahí haya contienda y vamos a ir por los votos, pero no por el desprestigio de nadie. Entonces yo creo que sí un llamado a todos los candidatos a que se conduzcan con propuesta, que vayan y convencen a la militancia por lo que quieren hacer y no por lo que puedan hablar del otro, ¿no?